Guajira, Guantanamera Antes de morir me quiero Echarle un beso de alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca Tengo unido como enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca Tengo unido como enero Para el amigo sincero Que me da su mano franca Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 ¡Gracias!